Vamos a ver Y con un niño se llama Emanuel Vamos a pastores, vamos a Belén Los pobres ya cantan Los pobres ya cantan Los niños ya ríen Alegría Alegría, 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 alegría Ha nacido el Salvador Vamos ya pastores, vamos a Belén Ya nacido un niño se llama Emanuel Se llama Emanuel, se llama Emanuel Vamos ya pastores, vamos a Belén Su madre María, su padre José Su madre María, su madre José Ha nacido un niño se llama Emanuel Ha nacido un niño se llama Emanuel Alegría, 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 alegría Alegría, alegría, alegría Ha nacido el Salvador Vamos ya pastores, vamos a Belén Ya nacido un niño se llama Emanuel Se llama Emanuel, se llama Emanuel Vamos ya pastores, vamos a Belén Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Gracias!